... Imágenes del Papa Francisco, amigos, son las nueve o cuatro minutos. Gracias por acompañarnos. Así empezamos esta mañana, 25 de noviembre. El Papa Francisco, cumpliendo con la agenda prometida, llega a África. Él se encuentra, ahí vemos, descendiendo del avión que lo ha trasladado a Kenia, exactamente como primer punto de la parte de esta gira, ¿no? Así. Luego va a continuar hacia Uganda y la República Centroafricana. Además, sabemos que forma parte de la agenda que seguirá el Papa Francisco, ¿no? El Papa que también se está constituyendo un Papa sumamente viajero, con su mensaje de mucha llegada a todos los continentes en realidad. Y vamos a tenerle, por supuesto, amigos televidentes, en esta edición, detalles de la visita del Papa Francisco, que es un punto sumamente importante porque él, recordemos, siempre eleva también oraciones por África.